No me gustaría terminar la primera parte de este curso sin indagar un poquito más en todo lo relativo a los personajes principales y también, por supuesto, de los secundarios, a través, en esta ocasión, de la dinámica visual de los mismos. Y es que sí, es completamente cierto que en ocasiones un guión se basa en diálogos, en lo que dice un personaje a través de las palabras, pero en este caso, también me gustaría indagar en aquello que no se dice, pero que al mismo tiempo nos está contando algo. Es decir, un personaje puede transmitirnos cosas de su entorno, puede hablarnos de sí mismo, de su rutina, de su sentimiento, sin necesidad de mover los labios. Y esto lo hacemos a través de la dinámica visual de los personajes. Por ejemplo, en Harry Potter y la Piedra Filosofal, recordemos, hay una escena en la que la profesora McGonagall decide reclutar a Harry Potter como buscador en el equipo de Quidditch de Gryffindor. Esto sucede después de que, desde su despacho, la profesora vea cómo Harry atrapa la recordadora de Neville sobre su escoba. A partir de este punto, la profesora, pues, se encarga de llevarle a Harry Potter al capitán del equipo y recomendarle como buscador. Más adelante, cuando Harry descubre que sus padres también formaron parte del equipo de Quidditch de Gryffindor, en una esquina podemos ver a la profesora McGonagall en esa misma foto. Y de esta forma, el guión nos está diciendo que McGonagall también formó parte de ese equipo antaño, que también fue buscador, al igual que Harry Potter, y que de ahí tenga ese talento para decidir quién puede entrar o no en el equipo como buscador. Esto se nos muestra a través de una simple imagen, y bueno, sí, de unos hechos, pero que no terminan de dejar claro que realmente McGonagall formó parte de ese equipo. Pero, como digo, a través de esta imagen, la película nos cuenta más cosas sobre este personaje. Es por eso que cada vez que vemos una cinta, es muy recomendable fijarse en absolutamente todos los detalles, porque muchas veces se nos cuentan cosas de los personajes sin necesidad de que estos abran la boca. Otro ejemplo que me gusta mucho es el de la película La jungla de cristal, Die Hard. Y es que en un momento dado de la película, se nos muestran varias fotografías de la mujer de John McClane, y en una de ellas, pues vemos a los dos juntos. De esta manera, nos están diciendo que están juntos, que son pareja, y justo en ese momento, la chica va y baja la foto. Nos está contando que, a pesar de que son un matrimonio, pues no les va bien juntos, o tienen problemas, o ya no quiere saber ella nada de él. Pues son cosas que se nos cuentan a través de hecho, a través de una dinámica visual súper interesante, que va más allá de las simples palabras, de los simples diálogos. Estos pequeños detalles que se nos muestran en pantalla son nuevas pistas que nos siguen hablando de estos personajes. A lo mejor, si hay un personaje y vemos que tiene una gran casa, pues ya podemos intuir que es una persona pues adinerada, que puede ser bastante importante en la sociedad. Pues son pequeños detalles que nos van dando pistas de cómo es el personaje, y que estos detalles, por supuesto, los puedes plasmar en tu propio guión, para hacernos profundizar aún más en los protagonistas, sin necesidad, como digo, de que abran la boca. También se puede dar más profundidad a los personajes a través de otros recursos narrativos, como puede hacer, por ejemplo, la voz en off. Yo no estoy muy en favor de la voz en off, porque pienso que es un recurso que, bueno, que quita tiempo a estas dinámicas visuales de las que estamos hablando, y en lugar de que el guionista intente curárselas un poco, pues mete una voz en off y es como, venga, ya me quito el problema de encima y ya está. Pero a veces se utiliza de forma muy interesante, ya que se integra en el propio guión de la peli y hace avanzar la historia. Por ejemplo, me viene Avatar de James Cameron. Recordemos que hay muchas escenas que se narran con voz en off, mientras que se nos va mostrando lo que narra el propio protagonista, ¿no? De una manera muy visual, desde el comienzo, Zully es quien nos cuenta la historia. ¿Pero de qué manera? Pues realmente esta voz en off no es otra cosa que el video log del propio protagonista, el cual tiene que ir registrando sus avances, sus vivencias dentro del planeta de Pandora, pues para que la ciencia pueda seguir estudiando dicho planeta y a sus habitantes. Pues es un recurso que está muy bien integrado dentro de la propia película, ya que no se trata de una voz en off por poner, sino que realmente tiene una utilidad dentro de la obra y al mismo tiempo nos está contando no solo lo que él va viviendo y el entorno que nos está mostrando, sino que además nos cuenta cómo se va sintiendo el protagonista y es un recurso muy interesante. Pero como digo, para mí la voz en off no siempre funciona y es mucho más interesante, mucho más trabajado el mostrar datos de interés de los protagonistas a través de escenas y propuestas mucho más visuales. Y obviamente el ejercicio de hoy va muy ligado a las dinámicas visuales. Me gustaría que pensaras, que reflexionaras sobre la dinámica visual de tu personaje. ¿Qué es lo que se le ve hacer en el transcurso del guión? ¿Se le ve escribir en una agenda o un diario? ¿Puedes utilizar un narrador para tu historia como hizo James Cameron con Avatar? Pues si en este caso es un recurso que no funciona, busca otra manera de hacerlo. Puedes utilizar flashbacks, flashforward, cualquier detalle que se te ocurra con tal de que podamos seguir ahondando todavía más en tu personaje más allá de los diálogos. Piensa en términos de imágenes sobre cómo puedes desarrollar visualmente la acción de tu personaje. Recuerda que la acción es el personaje. Así que deja que sea tu propia historia en la que te diga los recursos visuales que puedes utilizar y los que no.